¡Oh! ¡El batazo! ¡Es largo! ¡Es profundo! ¡Largo! ¡Larguísimo! ¡Y... ¡Perfecto! ¡Sentenciando el juez la cuarta carrera de los Yankees! El hombre grande recibe respaldo, alivio y suspira. Todos sus compañeros ayudan, pero ¿qué pide? ¡Un swing! ¡Una oportunidad! ¿Qué hace aquí Angus comparado con el primer turno? Recuerda, aquí no acorta el swing, vieron como el swing se mantiene más dentro de la zona, con un excelente ángulo de salida.